Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les voy a traer este look, algo bien simplecito, algo que todas lo pueden hacer fácil, 5 minutos, le digo 5 minutos, estoy usando solamente una sombra que es la de Satin Taupe de MAC se la voy a enseñar mientras les estoy haciendo el tutorial no es nada de otro mundo, esto es para las chicas que obvio que no, le tienen miedo al maquillaje o que quieren hacerse algo rapidito para que saquen de la casa viéndose fabulosa no me creo la última Coca-Cola del desierto, pero creo que el maquillaje se ve bastante bien y es simple y no necesita tantos skills o tanta técnica, facilísimo así que si quieren ver este video queden conmigo muchachas y espero que lo disfruten muchachas ya me puse, me hice la ceja y usé el lápiz de Maybelline que me han preguntado cuáles que yo uso y es este de Maybelline y mi número que yo uso es el color medium brown porque si tienes el pelo negro no quieres usar unas cejas negras, no se va a ver muy natural también tengo en la cara para acabar el tiempo, que no se me haga muy largo el video me puse la base de Lorac Breakthrough Performance y el color mío es SMS4 y de concealer, de corrector me puse Maybelline que ustedes saben que yo siempre lo uso y entonces para polvo voy a usar el de Hourglass, que me encanta muchachas, el otro lo devolví que como les había dicho, Diffuse estoy usando esta brochita así de Echo Tools y nada más lo voy a poner por el centro de mi cara para setear el maquillaje, perdónenme que voy a estar mirando para aquí, pero aquí es que tengo mis pelos y si están viendo mi cara que está muy resplandaciente es la bombillita esta so ya también para acabar el tiempo monté en el ojo, en el párpado móvil monté Painterly Pop de MAC y lo que voy a hacer es que voy a coger la brocha de 217, creo que es que se llama porque este se me borró el número y voy a usar el sal en taupe, solo un solo color y voy a empezar untando el color más ustedes saben que cuando ustedes obvio cojan y ponen la brocha aquí primero vas a coger mucho color voy a empezar de la línea, de la parte de afuera con la brocha así de esquina y perdónenme que no esté muy cerca, pero aquí se tiene que ver bastante bien cosa que el color se deposite más en la parte de afuera y entonces con este mismo, ya que después lo tengo aquí lo voy a subir un poco por encima de la cuenca especialmente si tienen los ojos que son un poquito hooded y después voy a entrar a todo el ojo no voy a subir mucho, nada más hasta aquí no voy a subir mucho, nada más hasta aquí la brocha más durita y voy a usar esta de Sephora que es la número 15 y voy a entrar otra vez con ese mismo color y voy a empacar más aquí en la quina nada más para darle más profundidad como ya difumine bastante y otra vez voy a difuminar un poquito más usando la 224 y ahora voy a coger la Sigma déjame ver cuánto tiempo veo aquí la Sigma E20 con el mismo color lo voy a poner por debajo del párpado móvil y ahora me voy a hacer el delineador con el Engla y la brochita de Engla que me llegó y estoy súper emocionada con esta brocha y entonces a lo que eso se me seca perdónenme mi pelo a lo que eso se me seca voy a coger el brocheador y el que estoy usando es el de NYC Sunny con mi brocha número 2 de Chanel que me encanta esa brocha por cierto y me voy a hacer un color y entonces el look de este el la estrella de esto va a ser el lápiz labial me voy a pizar las pestañas máscara esta es la de torch casi ni me queda aquí ninguna y voy a coger un delineador color carne y este es el Barely Bold de MAC y entonces voy a coger este lápiz labial que es de Sephora Pantone perdónenme que tengo como que me voy a dar un catajo no me acaba de dar y voy a usar el lip pencil la brocha de Sephora para los labios y este es el color perdón se me olvidó decírselo Tangerine Tangle Cream entonces me voy a montar este color que se llama Peaches en los cachetes y es de MAC también perdónenme que todo sea de MAC hoy voy a coger esta brochita otra vez y voy a difuminar como pueden ver muchachas no se necesita tanta maquillaje ni tanta cosa para darte un look que te vea decente que pueda salir de tu casa y te vea que te pusiste tu cara bien menos de 5 minutos sé que esto se tardó mucho más pero como estoy buscando cositas aquí y allá no preparé el look antes este sabía que quería usar una sola sombra pero no tenía exactamente para donde iba ir con este look espero que les haya gustado muchachas si les gusten denme dedito para arriba si no les gusta pues imagínense yo sé que me lo van a dar para abajo pues está bien este un look rápido un look para el verano perdónenme que no me hice el pelo pero es que quería hacerle un video antes de que que se me enreden en la semana y se me olvide eso es todo muchachas espero que se hayan disfrutado este look como les dije bien simple bien rápido algo que puedan hacer por la mañana salir de su casa una sombra un delineador y se acabó y para afuera nos vemos que manténganse en belle y Dios me las bendiga todas bye y y y y y y Gracias por ver el video